Música Me fui a la calle y iba caminando así sencilla como soy yo Y de repente llegó un escuadrón militar Y me dice, mira, móntate que estás reclutado Un bambito señor, usted no me puede reclutar, yo soy sostén de hogar Se le irán a caer los senos de esa casa, se monta Y me llevaron, me llevaron Eso sí, me fue muy bien, me dieron mi puesto Empecé a trabajar un día, voy caminando así en el cuartel como soy yo ¡Sá! ¡Sá! y me llamé el sargento Soldado Titi, dígame mi sargent Necesito que me hagas un reporte, ¿dónde está el soldado Porra? El soldado Porra, dando las gorras Y el soldado Antón El soldado Antón, dando pantalón Y el soldado Gil Dando fusil Y el soldado Angulo Dando vergüenza en este batallón ¡Suscríbete al canal! Gracias.